Bueno, aunque el actor Carlos Ferro, otro tema, Marianito, otro tema para que sonrías, prefirió mantener al margen, al opinar de las acusaciones de violencia de género por parte de sus compañeros del medio, lo que sí reveló fue, ¿acaso alguna vez él ha sido víctima de acoso? Carlos Ferro fue puntual al opinar sobre sus compañeros colegas que han sido señalados por acoso y o abuso sexual, casos que han llegado ante las autoridades correspondientes. Híjole, pues es que mira, ahí sí no sabría qué decirte, es muy fuerte todo ese tipo de cosas, no deberían de suceder, pero por más triste que parezca suceden y no debería de pasar. Yo vengo de una familia en la cual pues tengo mamá, papá, o sea, soy hijo de mami, mi mamá me educó y soy súper feminista y para mí eso es muy fuerte, ¿no? Yo respeto mucho a la mujer, la valoro y bueno, yo eso, eso no te pasa por la cabeza, pero ya depende de cada quien, o sea, es cada mundo, cada cabeza es un mundo distinto y mira, ahí preferimos mejor no meternos. Fue cuestionado si en algún momento él ha llegado a vivir algún tipo de abuso o acoso. No, las personas con las cuales colaboro o trabajo, etcétera, nunca me han faltado respeto y igual la gente que me sigue, siempre han sido muy, muy lindos, muy tranquilos y siempre he recibido comentarios muy positivos. Aunque en algún momento sus fans se han llegado a sobrepasar al tocar las partes íntimas del actor. Pues sí, pero es parte de, ¿no? Cuando convives con personas que les gustas, que te admiran, entonces es parte de, o sea, ¿qué me han agarrado? Pues yo creo que de todo, ¿no? O sea, siempre te toca, una vez, en una convivencia, sí, pero mira, es algo que de verdad que es muy lindo, el amor de las personas es muy lindo y pues si te alcanzan a tocar o no, no pasa nada. El apretón no se vale, ¿no? Hay que, pero hay que disfrutar la vida, vida solamente hay una. Sí, ¿eh? Hombre, mujer. Es tipazo, pero así como defendemos a las mujeres, también tenemos que defender a los hombres. Y imagínense, vamos a poner un panorama que no hubiera sido Carlos y hubiera sido una mujer. Una Carla. No, bueno, eso hubiera sido un caos. O sea, agarrarte ya la parte íntima, digo, él lo agarra con humor y dice no pasa nada y es parte de, pero sí es un tema delicado. Sí, que les pasa mucho a los cantantes, por ejemplo, en los conciertos que de repente se acercan al público y ¡órale, vas! Lo que sí, lo que alcances. Lo que sí es que Carlos le gusta mucho a las señoras y lo que se andaba comiendo esta María León va. Aunque dicen que no, que quizá. Pero nos cacharon besándose. Digo, eso nunca se confirmó por parte de ninguno de los dos. Pero hubo fotos. Pero hubo fotos. O sea, no confirmaron que anduvieron formal, pero de que hubo agasajo ahí los vimos en fotografía. Pero tú cómo sabes que sí se concluyó, que sí, que a lo mejor nada más hubo él, Mariana. Pero besitos subo, besitos subo. Ya más allá, pues quién sabe, pero pues bien, ¿no? Pero a mí sí me causa, ay, si no, yo ya metiéndome en sus vidas, pero yo no entiendo. Carlos es muy guapo, María León es muy guapa y nunca se consumó esta relación como tal. Bueno, a lo mejor se consumó un chorro de veces, pero no bajo. Pero no la relación formal, no sabemos por qué. Pero es que no siempre que te juntas con alguien quiere decir que quieres una relación. A lo mejor en lo que estás conociendo o de repente estoy solito, pues como que el cobre es cuando. Vieron este video de María León, creo que se llama Amor Perro. Ay, sí. ¿Vieron el modelo? Claro. Acá ahí se ven unas escenas muy buenas María León. Perro Amor, exacto. Perro Amor. Y Carlos tiene cuerpazo. Mucho. Carlos ha hecho varias revistas posando así sin playera y todo. Sí, es un galanazo y pues por lo visto es un buen caballero, ¿no? Sí, pero cuando lo veamos así, por más guapo que esté un cantante o hombre o mujer, date manitas quietas. Respetemos.